Por un camino que no conozco Con mi tristeza me marcharé Por un camino que no conozco Con mi tristeza me marcharé No harás querido, te dejo Ay, te dejo por un amor También te dejo a mi madre Pero algún día regresaré Me voy dejando tristes recuerdos Desde mi barrio la soledad Me voy dejando tristes recuerdos Desde mi barrio la soledad Nevado del Guascarán No te nubles porque me voy Alegra tu corazón Porque algún día regresaré Adiós Adiós, guarás Me voy Pero algún día Algún día he de regresar Ay, te dejo a mi madre Y a la mujer que tanto amé Para todos los guaracinos En Argentina, en Chile En Brasil En México Y todos los rincones del Perú Un abrazo cordial para todos los guaracinos Que viva nuestra música en Cachina Agüita dulce del río Santa Dame tus aguas por última vez Agüita dulce en el río Santa Dame tus aguas por última vez Porque mañana me voy Me voy sin rumbo a otro lugar Ya se va el aborrecido Así todos exclamarán Esa poquita dice Nadie me detendrá Cuando me vayan de aquí Solo mi perro hallará Cuando me vea partir Nadie me detendrá Cuando me vayan de aquí Solo mi perro hallará Cuando me vea partir Es bonita la guitarra Es espectacular Del maestro Felipe Moreno Y a mi nenita Fajardo Sigue el show Azotea live Un abrazo cordial Para todos nuestros hermanos De la producción audiovisual De Cato dos Films Nadie me detendrá Cuando me vayan de aquí Solo mi perro hallará Cuando me vea partir Nadie me detendrá Cuando me vayan de aquí Solo mi perro hallará Cuando me vea partir Qué bonito suena esa guitarrita Y todos los moracinos Que están en esa transmisión Dale corazoncito Reacciona, comenta Mándanos un saludo Así, así En vivo y en directo Majestuosa presentación De guitarra y voz Con el maestro Felipe Moreno María Jesús Anita Fajardo Y un amigo Juan Carlos Loaiz Espectacular Aplausos virtuales Qué nostalgia ese tema Qué bonito Es mío Es mío Gracias.